¿Qué es la conclusión de muchos años de experiencia laboral? Esta en ti es la conclusión de muchísimos años de experiencia laboral en donde a través de historias, de tener contacto con gente que quería subir de posición, de amas de casa, de estudiantes, empezaban a compartirme mucho de su camino y a través de herramientas muy puntuales lograban ver beneficios justamente en esas áreas que consideraban de oportunidad. Son 11 capítulos de un recorrido sumamente práctico, porque para mí información no es poder, pero la información que se aplica y que además genera resultados diferentes, ahí está el verdadero poder. Es por eso que deseo que a través de estas páginas encuentres tu propia brújula, descubras que podemos crear nuestro manual de uso que nos ayuda a entendernos y a sentirnos mucho más felices habitando nuestra piel. Te acompaño en cada una de las páginas, lo puedes encontrar en Amazon, en librerías, en formato digital. Me va a fascinar que me compartas este recorrido.